Noticias de Roblox. Chicos, ya pueden conseguir los nuevos accesorios gratis de Barbie. Tienes que entrar a este juego y conseguir las 5 cintas rosas, y obtendrás los accesorios que ahora están disponibles. Pero lamentablemente el ingreso al juego tiene un coste de 50 Robux. Dentro del evento se pueden conseguir 5 accesorios gratis. Esperemos que próximamente, el juego sea gratuito. Chicos, ya pueden conseguir estos 2 accesorios gratuitamente. En la descripción les dejaré el tutorial. Si un día antes hiciste el tutorial, recuerda entrar al juego para reclamar la cabeza de Raven. Aquí tenemos el nuevo accesorio de Roblox. Como pueden ver amigos, este accesorio tiene un precioso efecto. Si quieres comprártela, el link del accesorio estará en la descripción. Recuerda que este accesorio, solo estará disponible hasta el 12 de agosto. Aquí tenemos otro accesorio de Roblox que ya está disponible. Este solo estará disponible hasta el 27 de julio, o sea hasta mañana. Luego se volverá limitado. Como pueden observar también tiene efectos. Mis panas, hoy les voy a recomendar estas 3 cáritas, que están bastante hermosas. Solo te cuesta 19 Robux cada una, los links estarán en la descripción. Hoy es el último día para conseguir este accesorio, si aún no lo conseguiste, te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible, ya que este será exclusivo. Amigos, no se olviden de entrar a este juego, para conseguir esta capa hermosa. Aquí simplemente se acercan a Alexia, y responden la pregunta, si fallan pueden intentarlo las veces que quieran. Como pueden ver aquí ya me di el emblema y también la capa totalmente gratis, sinceramente está hermosa. Chicos, hoy tendremos un evento en la experiencia de Twice. En el anuncio del evento nos invitan a unirnos y obtener el nuevo emote de Twice, que sería este. Todo indicaría que sería gratis, esperemos que sea así. Y chicos, no se olviden de conseguir estos accesorios gratuitamente. El link de los tutoriales estará en la descripción. Y por último, aquí tenemos 5 accesorios, que se podrán conseguir completamente gratis. Estos se podrán obtener en Roblox Innovation Awards. Como pueden ver amigos, se vienen muchos accesorios gratuitos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, no te olvides de regalarme un like, recuerda suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas de ningún accesorio gratis. Adiós amigos, y que tengan un excelente día.